Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer Voy quedándome sola al final, muerta de sed, harta de andar Pero sigo creciendo en el sol vivo Era el tiempo viejo la flor, la madera fruta Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar Pero el árbol reverte será nuevo Al quemarse en el cielo la luz del día me voy Con el cuero asombrado me iré Ronca al gritar que volveré Repartida en el aire a cantar siempre Con el cuero asombrado me iré Y de piedad se dispone a partir No me asusta la muerte ritual Solo dormir, verme borrar, una historia me recordará Viva Viva Veo el campo, el fruto, la miel Y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer No me puede el olvido vencer Hoy como ayer Siempre llegando En el hijo se puede volver Cueva Al quemarse en el cielo la luz del día me voy Con el cuero asombrado me iré Ronca al gritar que volveré Repartida en el aire a cantar siempre